Feliz cumpleaños para María Distinto, detalle, lujura, salvaje, bien Si Dios hizo la manzana fue para morder Adiós, ven que me abrazarito hasta el amanecer Llegó la fiesta, va tu boquita toda la noche Todito al día, vamos a bailarnos en la orillita De la marea, es la picadita y caida Una bordidita, una bordidita, una bordidita de tu boquita Una bordidita, una bordidita, una bordidita de tu boquita ¡Sí! Sonora, campana y el fin de semana se deja ver Distinto, detalle, lujura, salvaje, bien Si Dios hizo la manzana fue para morder Adiós, ven que me abrazarito hasta el amanecer Llegó la fiesta, va tu boquita toda la noche Todito al día, vamos a bailarnos en la orillita De la marea, es la picadita y caida Una bordidita, una bordidita, una bordidita de tu boquita Una bordidita, una bordidita, una bordidita de tu boquita Dice Sonora, campana y el fin de semana se deja ver Distinto, detalle, lujura, salvaje, bajo mi piel Si Dios hizo la manzana fue para morder Adiós, ven que me abrazarito hasta el amanecer Llegó la fiesta, va tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bailarnos en la orillita Que la marea, es la picadita y caida y caida Una bordidita, una bordidita, una bordidita de tu boquita Una bordidita, una bordidita, una bordidita de tu boquita Pero así se va Bueno, ahora si de esta mañana llegamos al primer final de la noche de hoy Hagan ruido, hagan ruido, hagan ruido mientras llega aquel, hagan ruido Lo dejamos en compañía del amigo de la discoteca Y en un ratito volvemos nuevamente con ustedes para la música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!